¡Hola! ¡Otra vez! Esto es Sábado Variado y yo soy Jack Toons. La música que escuchan es de Orsalí, titulada Señor Frédéric. Y en esta ocasión estoy dibujando una ilustración silla inspirada en un podcast, un programa de radio. Solía ser un programa de radio, ahora es un podcast, un programa en internet. Este, titulado El Explicador. El Explicador son dos individuos, divulgadores científicos mexicanos. Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Y ellos han estado haciendo labor de divulgación científica durante los últimos 20, 30 años. No estoy seguro, pero yo los empecé a escuchar cuando todavía tenían un programa en MBS. Y no los escuchaba por MBS porque yo estaba en el extranjero estudiando. Y me empecé a enamorar del programa que ellos hospedaban porque explicaban de una manera muy accesible varios aspectos científicos. Y aún hoy me encuentro admirándolos muchísimo. Su programa siempre he pensado que se presta como a cápsulas animadas. Entonces, esta ilustración que estoy haciendo, este fan art del Explicador, es una aproximación de lo que yo me imagino que sería cómo se verían las cápsulas animadas del Explicador. Entonces, con personajes un poco gráficos. No necesariamente súper gráficos, pero sencillos. Con líneas muy gruesas y todo, con fondos planos. Y no sé si algún día ellos deciden hacer eso, pues creo que quedaría bastante padre. Pero cabe mencionar que esto no es este... Yo no los conozco. O sea, los conozco por lo que los escucho. Los conozco, los admiro. Pero no los conozco personalmente. Esto es únicamente un trabajo de apreciación. Es un dibujo apreciativo de la chamba, la labor que hacen. Y sí, es como yo me imaginaría que quedaría su programa haciendo cápsulas animadas. Recomiendo mucho que los escuchen. Tienen su show en YouTube. Se los buscan como el Explicador Oficial, me parece. Y también tienen un espacio en Patreon. Yo los apoyo en Patreon porque creo que la labor que hacen es muy, muy importante. Siempre traen noticias. Sobre todo, por ejemplo, ahorita con la pandemia. Están dando noticias al respecto del desarrollo de vacunas. O de cómo afecta el virus a ciertas personas. O de cómo va evolucionando los diferentes tipos de cepas. También hablan mucho sobre el espacio. Algo muy padre es que... Quien siempre narra es Enrique Ganen. Pero la labor de investigación, la labor de divulgación la hacen ambos. Y siempre narran de una manera muy accesible. No solamente te dan la información más reciente. Sino que también te dan el contexto. Y te dan la historia general de lo que están diciendo. Entonces, siempre es bastante padre porque terminas con un entendimiento general de la temática que ellos están tratando. Entonces, vaya. Es un programa fantástico. Lo recomiendo ampliamente. Me hace pensar que de haber tenido, por ejemplo, un maestro o una maestra, como alguno de ellos dos, en la prepa. Probablemente me habría dedicado a estudiar más ciencia. Me gusta mucho porque la hacen interesante. La hacen fácil de apreciar. Sobre todo, desde un punto de vista menos profesional, desde un punto de vista menos técnico, creo que es la palabra que estoy buscando. Y sí, vale mucho la pena. Entonces, esta es la ilustración que hice. La verdad es que no es nada muy complicado, sencilla, directa. Pero estoy contento con ella. Espero que les haya agradado. Los veré mañana otra vez para un video de Dibujandiere Dominical. Muchísimas, muchísimas gracias por estar y hasta pronto.